La huella ecológica es una herramienta de contabilidad medioambiental que ayuda a saber el nivel de sostenibilidad en el que está un país o una región. Se utilizan dos indicadores, la huella ecológica y la biocapacidad, que indica cuánto demanda un país y cuánto tiene actualmente a disposición. En términos financieros, es como los gastos y los ingresos. En el caso de la comunidad andina, se utilizaría para explicar cuál es el presupuesto, cuántos recursos disponibles tiene cada país, comparado con cuántos recursos está utilizando en alimentación, transporte, viviendas y los consumos de bienes y servicios. La huella ecológica nos puede decir si estamos viviendo de acuerdo a los límites del planeta y evaluar el impacto sobre la biocapacidad de él. Decidencializa la natürlich congressional de la galaxia y solicitaciones en el